No puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí Y eso me hace pensar He renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Hoy que ya no se paran La ley y la razón Si las almas se hablaran En su conversación Las nuestras se dirían Cosas Enamorados No puedo ser feliz No te puedo olvidar He renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Hoy que ya, hoy que ya no se paran La ley y la razón Si las almas se hablaran En su conversación En su conversación Que si las almas se hablaran Cuídos